Tenemos noticia de última hora señores, acabaría de salir el dato de la inflación de Estados Unidos y no solamente eso sino que habría abierto el mercado americano y en estos momentos estamos observando en primicia una caída de Bitcoin de un 3% y es que los datos habrían salido bastante buenos pero ahora vamos a explicar qué significa que salgan buenos para el mercado porque cada uno tiene una representación y el mercado al final hace lo que él considera pero en estos momentos que es lo que tenemos por pantalla una caída de un 3% por parte de Bitcoin en la última vela diaria prácticamente y de lo que llevamos de día las altcoins cayendo algo más, sobre todo de 0,1% con un 4% y el SP500 y Nasdaq en estos momentos con una vela de caídas de aproximadamente también casi un 1% y que probablemente a lo largo de las horas y para cuando se suba este vídeo se habrá alargado más vamos a ver qué es lo que está pasando en los mercados y a comentaros algunos indicadores bastante interesantes que hemos traído para el vídeo de hoy lo primero y más importante es que la inflación de Estados Unidos habría sido de un 2,5% algo que sería una noticia bastante positiva teniendo en cuenta que se habría tenido que esperar un 2,6% recordamos, si alguno no tiene los datos, veníamos de una inflación de 2,9% y se esperaba que fuese de 2,6% en estos momentos ya se habría confirmado que esa inflación había sido 2,5% una bajada de 40 décimas, una bajada mejor de lo esperado ahora, aquí pasa una cosa, el mercado se va a tomar este dato de una manera negativa ¿y por qué se va a tomar este dato de una manera negativa? porque el mercado funciona un poco como a él le da la gana y es que en estos momentos las noticias positivas o que darían a entender que son buenas para la economía afectan al mercado de manera negativa y las noticias negativas afectan al mercado de manera positiva y todo esto tiene una pequeña explicación sobre todo con el tema de la inflación y es que recordad una cosa, ¿para qué se iba a usar este dato? ¿para qué se necesitaba saber este dato que tenía que ser bueno? porque el 18 de septiembre, para que no lo tenga en su agenda que eso lo apunte, van a ser la decisión de los tipos de interés y se planea por primera vez bajar los tipos de interés al menos 25 puntos básicos ahora, ¿cuál es el problema de esos 25 puntos básicos que planean bajar? para quien no lo sepa, históricamente hablando durante las últimas dos décadas cada vez que hemos tenido bajadas de los tipos de interés el mercado se ha comportado de una manera negativa con lo cual, si cada vez que el mercado habría bajado los tipos de interés el precio habría caído cualquier noticia que ayude a que haya más bajadas de tipos de interés el mercado se las va a tomar de manera negativa como estamos viendo en estos momentos por pantalla con la vela que estamos teniendo en Bitcoin ¿qué quiero decir con esto? para que se entienda de una manera muy sencilla al haber tenido una bajada de la inflación mejor de lo esperada Powell, la Fed, el 18 de septiembre va a poder optar por bajar los tipos de interés en 0.25 o incluso, si se ven un poquito más optimistas bajarlos en 0.50 con lo cual, ahora mismo tienen margen a incluso bajarlos más de lo que estaban esperando esto, como comprenderéis cuanto más rápida es la bajada de los tipos de interés peor va a acabar afectando al mercado en el corto plazo ese es el dato más importante de todo esto porque a la larga los tipos de interés favorecen a la propia economía sobre todo a que los activos volátiles acaben subiendo más pero en este mismo momento favorecería esa bajada de un 0.50 que podría llegar a provocar lo que estamos hablando esas caídas en el mercado en cambio, imaginar y por eso digo que una noticia mala es positiva para el mercado si el día de hoy hubiesen dicho que la inflación habría sido, imaginaros, de un 3.5% teniendo en cuenta que veníamos de un 2.9% la última revisión que tuvimos significaría que la inflación había subido bastante lo que pondría a la Fed y a Powell en una tesitura en la cual no deberían de subir los tipos de interés el 18 de septiembre porque si ahora mismo se les han descontrolado la inflación con los tipos de interés tan alto imagínate cómo se les va a descontrolar la inflación si suben esos tipos de interés por ahí estaríamos teniendo el desencadenante de estas noticias macroeconómicas y cómo acaban afectando ahora vamos a centrarnos en Bitcoin primero vamos a hablar del corto plazo y luego un poquito más de los nuevos indicadores que os voy a enseñar para el largo plazo y que estarían haciendo los retails y las ballenas en el mercado sus compras y ventas netas por pantalla nos vamos a los futuros en el corto plazo y es que estamos hablando de que el funding rate en estos momentos cabe destacar e importante de que sigue totalmente negativo y es que en estos momentos ya empieza a prolongarse bastante más esta última media y es que llevaría con una mayoría de momento el funding rate negativo en los últimos ya 5 días estamos hablando de que los últimos prácticamente 5 días todo el tiempo habría estado con un funding rate negativo y ya nos podemos remontar hasta el 24 de agosto incluso un poquito antes hacia la zona del 14 de agosto en el que el funding rate bajista es ya una tendencia en el mercado como ya sabéis esto solamente es normal en los bear markets y si pasa en un mercado alcista es porque estamos en un suelo tenemos malas noticias el día de hoy hablando del spot hemos hablado hace un segundo de los futuros y ayer traíamos un vídeo en el que teníamos algo de esperanza con el spot ya que en estos últimos días habríamos visto cómo se incrementaban grandemente la diferencia entre las órdenes de compra que tenemos por la parte baja y la diferencia de las órdenes de venta que tenemos por la parte alta pues bueno señores esto se habría acabado de un solo plumazo durante estas últimas horas habrá que ver si ha sido para planear este dato de la inflación que aún no sabemos esos datos o por el contrario que es lo que estaría ocurriendo porque como estamos viendo por pantalla tenemos nuestras barreras por la parte baja y sobre todo la importante en la zona de los 50.000 dólares pero es que la barrera que teníamos en los 70.000 dólares ha vuelto al mercado y con estas dos barreras principales volvemos a tener dos megabarreras tanto arriba como abajo que ahora mismo estarían marcando las zonas en las que vamos a estar rangando si nos damos cuenta durante los últimos meses hemos estado entre los 70 y los 50.000 dólares sin movernos mucho más hacia abajo ni mucho más hacia arriba y en estos momentos como estamos viendo el spot se encuentra en un punto totalmente neutral ni está bajista ni está alcista y lo que habrá que ver es cómo se desenvuelve todo esto en los próximos días de la semana pero desde luego ese vacío que teníamos por la parte alta que nos daba vía libre a subir ahora otra vez ha vuelto a ser tapado y hablando del gráfico diario seguimos en este canal bajista que estáis viendo por pantalla y se sigue respetando a la perfección el último toque que habremos tenido a la banda azul que sería la primera de las bandas la que representaba los primeros toques que teníamos se sigue respetando en estos momentos y parece ser que mientras esto continúe seguiremos teniendo máximos y mínimos cada vez más bajistas porque todavía y en todo lo que llevamos no hemos conseguido romper esta rutina de máximos descendientes que se lleva respetando prácticamente desde junio de este año aunque la zona de los máximos no se habría roto en prácticamente ningún exchange recordar que todo este movimiento nuevo que estamos teniendo debido a las noticias macroeconómicas que hemos visto en las últimas horas tiene una función principal todo este movimiento que habríamos tenido habría sido un movimiento de futuros tendrían que deshacer ese movimiento de futuros teniendo en cuenta que la jugada no les habría salido como querían no ha sido al final un dato que vaya a afectar al mercado de una manera alcista y cuál es el otro punto importante que tenemos que aún seguimos teniendo un gap en la parte baja entre los 53.000 y los 54.000 dólares que a lo mejor en los próximos días se decide ir a cerrar o al menos intentar atacar la zona de los 53.500 para tenerlo prácticamente cerrado por el otro lado tenemos que hablar un poquito más de datos a largo plazo y en estos momentos datos muy importantes que nos pueden llegar a augurar cómo se estarían preparando las próximas bullruns si acabamos teniendo un próximo bullrun en bitcoin que ya os aseguro yo que por lo menos los datos que voy a enseñar ahora estarían favoreciendo esa última decisión ahora lo que estáis viendo por pantalla serían los holders de corto plazo y sus posiciones netas que quiere decir cuándo compran y cuándo venden en sus carteras frías vemos algo bastante interesante y es que los holders de corto plazo de normal habrían tenido unos momentos históricamente malos para haber hecho estas operaciones número uno por ejemplo comprando cuando prácticamente estábamos cerca de los máximos del anterior bullrun o vendiendo cuando nos encontrábamos en prácticamente los mínimos del último rebote que tuvimos así ha sido también como cuando estábamos en los 25.000 dólares justo antes de subir otra vez en los 25.000 dólares después del colapso de luna etcétera, etcétera, etcétera de normal han tenido malos momentos para comprar y malos momentos para vender porque el momento en el que más han comprado estos holders de corto plazo habría sido cuando estábamos llegando a la zona de máximos del bullrun anterior y miradlo aquí, la zona en la que más habían comprado estos holders de corto plazo habría sido en los máximos históricos además exactamente en los máximos históricos y desde entonces no habrían ganado ni un solo euro y lo que estamos viendo ahora es que en estas últimas semanas y se está incrementando en estas últimas semanas principalmente se habrían puesto de nuevo a vender a saco otra vez, como ya ha pasado en anteriores ocasiones decidiendo vender en uno de los peores momentos después de haber comprado en máximos históricos se ponen a vender a la que han tenido una caída de un 25% y es que en estos momentos señores las ventas que estamos viendo de los holders de corto plazo solamente se podrían llegar a parecer a las que teníamos cuando tocábamos por primera vez en la zona de los 33, 35 mil dólares después del primer bullrun hasta esas caídas no podemos tener otra comparación imaginar la gran cantidad de ventas que estamos viendo en estos momentos por parte de los holders de corto plazo en el mercado pero si nosotros cogemos y nos movemos a sus vecinos a la gente un poquito más que piensa a los holders de corto plazo estamos viendo una cosa completamente diferente en lo que sería a sus posiciones netas y es que en estos momentos se comportarían literalmente al revés porque si alguien te compra alguien te tiene que vender y así ha estado pasando y es que en estos momentos la gente que habría estado comprando o vendiendo a esos holders de corto plazo serían las carteras de largo plazo que en estos momentos las carteras de largo plazo cuanto más subía el precio más decidían vender sobre todo en estas últimas subidas y también cuando nos encontramos a ese momento antes de la aprobación de los ETFs de Bitcoin y que en estos momentos habrían vuelto a decidir en estos últimos mínimos que habíamos tenido a hacer numerosas compras al igual que las veíamos mientras el precio subía hasta máximos históricos en el bullrun anterior en todo momento compraron y compraron y compraron obviamente poco a poco reduciendo sus compras cuanto más subíamos pero lo importante es que al final acabaron vendiendo donde tenían que vender y comprando donde tenían que comprar y es que por pantalla pasamos al último gráfico que se ve un poquito mal así que voy a intentar mostraroslo o dibujarlo yo en el cual se muestran las reservas que hay de Bitcoins en los exchanges quiere decir cuántos Bitcoins quedan en los exchanges cuántos son los Bitcoins que hay de oferta para que tú puedas comprarlos que si hay demanda de Bitcoin acaben teniendo para ofrecerlos y es que en estos momentos ha pasado algo bastante interesante en los últimos bullruns que hemos tenido los últimos movimientos alcistas importantes y es que cada vez que hemos tenido un movimiento alcista importante las reservas de Bitcoin se agotaban en las principales exchanges podemos ver cuando teníamos el movimiento de 2020-2021 que nos llevaba hacia la zona de los más de 60.000 dólares que las reservas de Bitcoin desde el colapso del COVID aquí se ve la línea si no os la estoy dibujando yo empezaron a disminuir drásticamente y luego ya fueron aumentando cuando el FOMO volvía al mercado pero aquí lo importante es que justo cuando empezamos con ese inicio de subida importante para el bullrun las reservas estaban prácticamente comidas del mercado lo mismo nos encontramos sobre todo en grandes momentos de pánico y en esto estaría pasando con el colapso de FTX que justo después de tener un colapso de FTX rápidamente un montón de Bitcoin salían de los exchanges lo que dejaba prácticamente sin nada de oferta al mercado que en estos momentos habría derivado en la subida que habríamos tenido hasta la zona de los 70.000 dólares pero es que desde que tocamos la zona de los 70.000 dólares y sobre todo no desde los 70.000 dólares sino desde los 38.000 dólares cuando se sabe que en esos 38.000 dólares fue cuando tuvimos unas grandes compras de ballenas grandes compras institucionales recordad la última compra institucional que tuvimos fue los 38.000 dólares desde ese mismo momento y ahí lo tenemos representado llevan bajando las reservas de Bitcoin en los exchanges desde entonces y mientras tanto el precio de Bitcoin se ha mantenido totalmente lateral al igual que estuvo pasando con el colapso de FTX que bajaron rápidamente mientras el colapso de FTX y hasta que no se estabilizaron un poco las reservas el precio no continuó subiendo con todo esto una pequeña conclusión tenemos una próxima cita para Bitcoin con una noticia macroeconómica el 18 de septiembre con esa posible bajada de tiempos de interés con un 99% de probabilidades de que tengamos a menos una primera pequeña bajada y más con estos datos de inflación tan buenos que hemos tenido en estos momentos recordar que la subida que tuvimos hasta los 58.000 dólares fue prácticamente derivada desde el apartado de futuros como dijimos ayer haciendo una apuesta direccional a lo que iba a pasar el día de hoy esa apuesta no se ha cumplido porque como hemos dicho para que el precio subiese la noticia tenía que ser negativa y ha sido bastante positiva así que posiblemente y mínimo tendremos una bajada a ese retroceso de todo el movimiento que tuvimos en futuros y luego aquí lo que nos quedaría por confirmar e importante es si acabamos cerrando el gap que se nos habría formado entre los 53.000 y 52.000 dólares porque recordar el gap que tenemos por parte de la CME literalmente sería ir de nuevo a coger la zona de los mínimos con todo esto dicho comentado quedaros principalmente con los últimos indicadores que hemos mostrado que hablan más de lo que al final hace Bitcoin como inversión hablar de largo plazo y no nos centremos tanto en lo que está pasando en el día a día con pequeños movimientos de un 2-3% arriba y abajo con todo esto si os ha gustado el vídeo como siempre nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!